Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la simulación de Canal 49, semana 13 de la NFL, lunes por la noche, San Francisco 49ers, recibiendo en el estadio de los Cardenales a los Bills de Buffalo. Los líderes de la división este de la americana, con el señor Josh Allen, con Singletary, dirigidos por el señor McDermott, y ya saben, de este lado Mullens, Divo Samuel, Raheem Monster, Richard Sherman, Japón Kinlow, Jimmy Ward y demás elementos comienzan las acciones. San Francisco tendrá la primera oportunidad para mover el balón, Richie James sale a la yarda 10, a la 20, a la 23. Desde ahí empezará el primer drive de los San Francisco 49ers en un juego importante. Ahorita ya son todos los juegos importantes para San Francisco. Primero y 10 por avanzar. Newlands en los controles, se mueve Ross Willis hacia el lado izquierdo. Viene Tevin Coleman, Tevin Coleman gana, no, ¿cuál 6 yardas? Ganó 5 yardas, 5 yardas, segundo y 5 por avanzar. Segundo y 5, viene Raheem Monster, bien, bien, explota bien el hueco, bien. Ataca primero y 10, ganó unas 10 yarditas, primero y 10 en la yarda 36, 8 yardas, ahí está, muy bien Raheem Monster. Mi plan de juego es correr, básicamente correr el balón y rotar a los corredores. Vean, ahora viene aquí Jorick McKinnon. Se mueve el señor Reed, Jordan Reed del lado derecho. Vamos con una inside zone y viene, viene el corte de McKinnon, bien, bien ahí, fueron otras 8 yarditas, 7 yarditas, segunda y 3 por avanzar. Segunda y 3, vamos a soltar un poquito al Chino Mullens. Vamos a ver qué tal, qué tan fino viene. Segunda y 3 por avanzar. Segunda y 3, no hay receptores. Corre, 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 ahí está. Sí llegó primero y 10, señores. Y seguimos corriendo aún en jugada de pase. Sí, no hay que arriesgar el balón, es otra de las claves. Viene aquí el engaño de Jetsuit, viene aquí McKinnon, gana, se está escapando, se está escapando, viene a la 30, a la 25, a la 20, 15, 10, 5. Touchdown, touchdown, 49ers. Rápidamente explotando la débil defensa contra la corrida de los Mills de Búfalo. Todo fue por tierra, intentamos por ahí una de pase, pero vean, escapadón del señor McKinnon, el Jets. Vamos a ver si tiene esa aceleración este lunes por la noche. Y ahí están los primeros 6 puntos de los 49ers a manos, a cargo de Jorick McKinnon. Viene el extra de Roby Gold y es, bueno, San Francisco se va rápidamente arriba. 7 a 0 y vienen los Mills de Búfalo, que seguramente rodilla el suelo. Empezarán de la yarda 25 con Josh Allen en los controles. Ahí está Josh Allen, Singletary, Stefan Dix y demás. Vamos a ver qué tal pueden hacer. Estrategia, no dejarlo correr, pero vean, ya ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, sí. Y nos sacó unas, ¿cuántas yardas? 4 yardas, sí, es que es lo que va a intentar hacer el señor Josh Allen. Intentar correr, pero no vamos a volvernos locos. Viene el pase aquí, Singletary gana lo suficiente primer 10 en la yarda 36. Y viene nuevamente el señor Allen, Josh Allen a los controles. Se echa para atrás el pase rápido, ahí está otra vez Singletary, creo que va a ser su caballito de batalla. También quiero minimizar a Stefan Dix, no quiero que me haga lo que me hizo hace ocho días este Copper Cup. Aquí vamos a ver, viene Singletary, nada. Fred Warner, bien, rápido. Tercera y tres por avanzar, venga, esta es importante, hay que frenar. Tercera y tres por avanzar. Un solo corredor al lado, tres del lado derecho. Genial, viene el pase. Ay, alguien se atravesó por ahí, Sherman lo taclea, pero creo que sí llegó, sí, sí llegó. Primero y tres por avanzar de los builds de Buffalo. Da unas indicaciones, nuevamente viene la corrida. Y ahí está Ken, Arik Armstead, bien, Arik Armstead, que contra la corrida es bastante bueno. Segunda y ocho por avanzar. Solamente voy a atacar con tres. Sí, ahí está, va, 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 por pase, ya no viene el receptor. Bien, bien, y ahí estuvo Ken Curry-Hider, sí. Al no tener receptores iba a intentar correr, se acabó el primer cuarto. Así de rápido, así de fulminante este primer cuarto. San Francisco sigue arriba 7 a 0. Y esa es la estrategia. No cederle las zonas de pase, cargar con tres, con cuatro, y tratarle de meter presión. Tal vez algún, no, ahí está, vean, su ala cerrada. Y sí sacó bastantes yardas, primero y diez por avanzar. Pero no lo puedo dejar. Tal vez algún espía de repente, sacó el señor Allen, que no es tan elusivo como Murray o Wilson. Ahí está, nuevamente viene, ahí está, ¿a dónde? Por tierra, no lo voy a dejar. Su ataque terrestre no es muy bueno, vean, formación abierta. Ya se dieron cuenta, van a ir descarados por aire. Segunda y diez. Viene Allen, no le llega a nadie, no le puedo llegar. Y sale por piernas, sale por piernas y se barrió. Se barrió, sacó tres yardas. Sherman casi, pero bueno. Tercera y siete por avanzar. Allen, Allen, sale corriendo, no encuentra a dónde, no encuentra a quién. Cruza el pase, ay, viene, ay, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó. Cuarta y una, cuarta y una. Sí, se afajó la defensa, Fred Warner. Bien, ahí está, sí, rápido, equipos especiales, equipos especiales, adentro. Cuarta y una, viene el gol de campo de los Bills, pero vamos a tener cuidado, no vayan a intentar alguna jugada ahí tochera. Se preparan y el gol de campo es bueno y ponen tres puntos en el marcador. Seguimos arriba y vamos nuevamente a los controles. Bien, la defensa se afajó al final. Ofensiva medio consumidora de reloj de los Bills. Viene aquí Richie James, llega a la yarda 21 y desde ahí empezará el segundo drive. El señor Mullins y ahora está Raheem Munster de ahí, muy bien. Vamos a hacer un engaño de... No, 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 mejor vamos a cambiarla, sí. Sí, están bien parados contra la corrida los Bills. Aquí viene, viene el pase. Ay, que está tan bien, me voy a Jordan Reed, Jordan Reed. Ay, Jordan Reed, Jordan Reed. Qué pase tan arriesgado, eso es lo que no tengo que... Eso es lo que no tienen que hacer los 49 este domingo. Es la tercera llave que considero yo. No perder balones, los Bills son buenísimos robando balones. McDermott se enoja, pero vean, ahí el pase de Mullins. No su fuerte tirar hacia las bandas, pero vean, ahí qué buen pase a Jordan Reed. Vean, a penitas. Se la lleva ahí. Bien, hasta el primero y diez, la yarda 39 ya, en el propio terreno. Primero y diez por avanzar. Primero y diez por avanzar. Jordan Reed se mueve del lado izquierdo. Vamos a fortalecer ese lado. Tiene la corrida. No, 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 no. Está jugando personal. Hámonos del otro lado otra vez. Viene Mustard. Mustard espera el bloqueo. Bien, explota, bien, explota, bien. Ay, no, no pudo más. Ah, no pudo más. Solamente cuatro yardas. Bueno, muy buenas cuatro yardas para un primer down. Segunda y seis por avanzar. Se mueve Ayuk. Viene otra vez Mustard. Mustard por el centro. Bien, repotada en el medio. Bien, ahí, bueno, ahí con la caída ganó unas cuantas más. Tercera y una por avanzar. Y ya sabemos con quién vamos a ir aquí. El señor seguridad en cortos yardajes. Callus Checa. Venga, viene la corrida. ¡Hala, gala, sí! Sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó. Sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó. Primero y diez. Pausa de los dos minutos. Pausa de los dos minutos. No quiero lanzar mucho, pero creo que no hay de otra. Vamos a tener que poner al chino a lanzar. Por el tiempo que queda, al menos a sacar otros tres. Viene Newlands, cruza el pase. Ahí está Trent Taylor, Trent Taylor. Bien. Nueve yarditas. Vamos a jugar en serio, vamos a jugar en serio. Vámonos, rápido, rápido, rápido. Segunda y una por avanzar. Newlands saca el balón. Está buscando el receptor. Ahí viene cruzado nuevamente. ¡Uy! Está Trent Taylor. Creo que sí llegó el primer y diez. Tercera y pulgadas. ¡Demonios! Tercera y pulgadas. Abre a Monstert. Bien. Vamos a limpiar la zona. Tercera y pulgadas. Y ahí está. ¡Bien, bien! ¿Quién es? Charlie Warner. El novato Warner. O Werner. No sé cómo se pronuncia. Primero y diez por avanzar. 57 segundos. 57 segundos. Vamos a poner la puerta. Bien, las cargas. Bien, ahí está el pase. Bien, vámonos, vámonos. Viene Rogelman. ¡Monsters! ¡Es que... ¿Qué pasó ahí? Se trabó la cosa esta. ¡Totchedown! ¡Totchedown, 49ers! ¡Totchedown, 49ers! Se me trabó la máquina. Lo último que nos faltaba en esta temporada. Pero vean ahí la repetición. Para ver mejor qué pasó. El pase pantalla. Y vean ahí. Ahí estuvo el corte. ¿Quién sabe qué pasó con esta cosa? Pero anotamos. Eso es lo importante. Seis puntos más para San Francisco. Y le dejamos solamente 51 segundos a los Bills. Nos vamos arriba. 14 a 3. Bien, jugando seguro. Sin poner a Mühlen a hacer cosas que no. Correr el balón. Y sorprender a la defensa agresiva de los Bills. Creo que por ahí va. Viene la patada y... Ah, pegó en las haches. Vean, eso debería de valer puntos. Pegó en las haches. Pegarle a las haches está bastante complicado. Y viene Allen nuevamente a los controles. Singletary. Ahí está Stephen Diggs. Vamos a ver qué logran hacer. Todavía tienen sus tres tiempos fuera. 51 segundos. Primero y 10 por avanzar. Allen en los controles. Allen se mueve. Tira el pase. Singletary. Está haciendo su... Ahí está Kevon Williams. Que yo creo que no va a jugar. Pero es que ya la máquina no tiene más. Segunda y 4. Segunda y 4 por avanzar. Segunda y 4. Viene... Bueno, pidieron su primer tiempo fuera, por cierto. Y aquí viene Cole Beasley. Sí, Cole Beasley. Cole Beasley, sí. Primero y 10 por avanzar. Pidieron su segundo tiempo fuera. Primero y 10 por avanzar. Hace el engaño. Viene el pase. Y ya está. Interceptado. ¡Richard Sherman! ¡Vámonos a la 40! ¡A la 35! ¡A la 30! ¡Vámonos! ¡Ay, no puede ser! ¡Le van a llegar corto, corto! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Casi Big Six! ¡Richard Sherman! ¡Richard Sherman! ¡Intercepción! ¡Nos deja la yarda 10 de los Bills! Vean qué jugadota de Richard Sherman, que ya regresó. Y estas esquinas con Sherman y Beret. ¡Sí, señor! Ya lo quería ver desde hace un buen de tiempo. Y el domingo pasado fue un deleite verlos. Este lunes espero que hagan más. ¡Bien, violens! Violens el pase cruzado rápidamente con Kendrick Bond, que llega hasta la yarda 4. Tiempo fuera, sí. Vamos a parar el reloj. Tenemos prisa, pero tenemos ahora dos tiempos fuera. 26 segundos, bastante para intentar otros siete, señores. Vienen las cargas de los Bills, no llegan. Viene el pase cruzado. ¿Con quién fue ahí? Con a Brandon Ayuk a la yarda 2, me parece. Segundo tiempo fuera de los Niners. Con la yarda 1. Tercera y gore en la yarda 1. Todos pensarían que vamos a correr. Tienen formación pesada. Vamos a lanzar. Vamos a limpiar la zona. Sí. Eso. Y nuestro ala cerrada tendrá que encontrar ahí el espacio. Venga. Entonces hay gol. ¡Ahí está ya! ¡Ahí está, está, está! ¡Touchdown! ¡Touchdown, Rosuli! ¡Touchdown, 49ers! ¡Touchdown! ¡Qué pase! Se vieron, limpia la zona con el corredor. El esquinero lo tenía que tomar. Estaba completamente aislado y el backer ya no llegó. Touchdown de Rosuli. San Francisco se va arriba. 20 a 3. Apenas en la primera mitad, señores. Aunque ustedes no lo crean. San Francisco se va 20 a 3 y con el extra de gol. 21 a 3. Casi para terminar la primera mitad. Dominando San Francisco completamente las acciones. Viene el kickoff y... Nuevamente pegó en el poste. Nuevamente. Vean qué tino trae. Gol y Wysnowski y todos. Vean las estadísticas de Allen. 78 yardas apenas. Un pase incompleto. Una intercepción. Cero touchdowns. Qué gran trabajo de la defensa. No los vamos a dejar hacer nada. Y aquí deciden correr. Deciden correr y... No. Solamente unas... Bueno, sí. 7 yardas, pero pues ya 12 segundos. No tienen tiempos fuera. Quedaron el último. Viene el pase rápido ahí con... Estefondix. Y hasta ahí. Se acabó la primera mitad, señores. Control total y completo de los Niners. Correr el balón. Correr el balón. Hacer un buen manejo de los corredores. Jugar con ellos. Vean las estadísticas. Estamos corriendo más que los Bills. Estamos lanzando más que los Bills. Proveando más yardas. Y la clave es... Ellos ya perdieron un balón y nosotros no. San Francisco si quiere ganar este lunes. No debe de perder balones. Vean las estadísticas tan pobres de Allen. Vean cómo lo tenemos. No lo estamos dejando correr a su corredor. O sea, a su backfield. No estamos dejando que lance tan seguro. Lo estamos dejando a él que corra. Vean aquí bien el cintel tarry. Pero tampoco puede correr todo el juego. Así que creo que por ahí va la estrategia mía. Y tal vez San Francisco podría... El señor Saleh intentar algo igual. De repente dispararle nada más. Ay, casi la interceptaba yo ahí con Killlow. Me eché para atrás pero no pude reaccionar. Primero y 10 de los Bills. En la yarda 36. Ya lograron un primer 10. Van a mover el balón. Viene Devin Singletary. Y... Hasta la yarda 42. Segunda y 5 por avanzar. Esta ofensiva de los Bills viene moviéndose bien. De a poquito. Van a intentar yo creo que no tienen prisa. Pues sí, no deben de caer en pánico. Nuevamente Singletary. Y con... A base de mover las piernas. Logra el primero y 10. Ya están casi a medio campo. 48 todavía de su propio terreno. Primero y 10 por avanzar. 3.56 en el tercer cuarto. Viene nuevamente Singletary. Hasta ahí se quedó bien. Hasta ahí se quedó. ¿Quién fue? Llegó un Killlow. Segunda y 7 por avanzar. Están en medio campo. Justo en medio campo. Segunda y 7 por avanzar. Allen da indicaciones. Pues está esperando... Buscando receptores. Y tiene una zona cerrada. Y en la marca del primero y 10 me parece. Primero y 10 por avanzar. ¿Se están moviendo bien? Bueno, le estoy cediendo zonas cortas. No quiero que me haga una jugada grande con Dix. Y que corran con Singletary. O que lo intenten. Ahí estuvo Fred Warner. Fred Warner es una bestia. Este señor va al Pro Bowl seguro. Y tiene que ir de titular. Yo no veo... Tal vez hacer ahí tándem con Bobby Wagner. Pero Fred Warner está en otro nivel, señores. Viene el pase nuevamente a la ala cerrada. Y primero y 10. Se están moviendo bien. Salieron bien de la yarda 25. Y vean. Ya están en la 29 de nuestro territorio. Primero y 10 por avanzar. Viene la corrida con... No, hace el corte. Ay, me fui mi banda. Pero llegaron bien. Ahí está. Hasta ahí, señores. Hasta ahí llegó. Nuevamente. Segunda y 8 por avanzar. Mucho para atrás. Viene el pase cruzado. Ay, Estefan Dix. Es que con eso hay que tener cuidado. Y creo que Jason Burnett lo va a tomar la mayoría del tiempo por su velocidad. Primero y 10 por avanzar. Vamos a dispararle. Vamos a ver qué hace. Le disparamos. Y nada. ¿A dónde? Este es Flanagan Bowles. Que no sé tampoco. Ya no sé quién va a estar de linebacker. Con la lesión de... De llamar Taylor. No sé quién va a estar de linebacker ahí. Pero bueno. Segunda y 10 por avanzar. De los mil. Bien el pase. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser que pase! Tercera y pulgadas. No, nos tenemos que cerrar. Nos tenemos que cerrar. 3, 2, 1. Se acabó el tercer cuarto. Tercera y gol. Se movió muy bien esta... 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 Ofensiva de... O sea, movió muy bien esta ofensiva de los vivos. Nos ha arrastrado. Nada para nadie. Se quemaron todo el tercer cuarto, señores. Vean. No, no. Va a lanzar. Pero le voy a disparar. Le voy a disparar. Voy por Allen. Voy por Allen. Voy por Allen. Venga, venga. Sí. Sale corriendo. ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Iba a intentar correr él. Ari Garmsedy. ¿Quién fue ahí más? Drew Greenlow. ¿A dónde? Cuarta y siete, señores. Cuarta y siete. Los paramos. No lograron el primer gol. Bien. Bien. Vamos a jugarles aquí. Vamos a cubrir las zonas. Vamos a cubrir las zonas. Vamos a tratar de que no nos corra. Allen tiene tipo... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estaba en el centro. ¡No puede ser! Cuarta y siete touchdown de Cole Beasley. ¡Ah, qué coraje! Ya los había parado. ¡Ay, el extra es bueno! 21 a 10. Llevaría bastante tiempo en el reloj. Acaba prácticamente de empezar el cuarto corto. Viene Richie James. Esta ofensiva tiene que ser de puntos y bajar el reloj. Bajar el reloj. Tengo que bajarle al reloj. Porque tenemos 11 puntos de ventaja y no la podemos perder. Eso es algo que le pasa a San Francisco de repente, ¿no? Nos pasó con los Rams cuando parecía que el juego ya estaba. De repente, en cinco minutos, se nos movió todo. Y San Francisco tiene que aprender a mantener los juegos. Y no perder esas ventajas. Primero y 10 por avanzar. Yarda 22 del propio terreno. Richie se mueve del lado izquierdo. Viene la corrida. Raheem Monster. Raheem Monster explota el hueco. Bien, sacó tres, cuatro yardas. Y sigue corriendo el reloj. ¡Ah, solamente dos yardas! Segunda y ocho. Segunda y ocho. De repente parece que más y luego que menos. Bueno, se nos ha hecho el pase pantalla. ¡Ahí está! ¡Bien, Jarek McKinnon! ¡Jarek McKinnon! ¡Bien, bien! Que creo que es donde tenemos que ocupar a McKinnon. En estos pases pantalla. Y cuando se han corrido, de repente engañar. Vean, como aquí vamos a hacerlo. Primero y 10 por avanzar. Primero y 10 por avanzar. Jarek McKinnon atrás. Sigue corriendo el reloj. Viene McKinnon. McKinnon explota el hueco. ¡Bien, Jarek McKinnon! ¡Ah, está bien! ¡Bien, bien! Tercera y pulgadas. Tercera y pulgadas. Ahí está el señor McDermott enojado. Ya se enojó. Ya, ya se enojó la de verdad. ¡Qué regañada! Le están metiendo a su coordinador defensivo, supongo. Tercera y pulgadas. Vamos a intentar sorprender aquí a los Bills. Están bien parados. A ver si no. Sí, no. Estaban bien parados. No sé qué hizo. Y Monster caló, pero creo que perdió un poco. Sí, tercera y una. Tercera y pulgadas. Tercera y una. Así que vamos a quitarnos de cosas. Y vamos con el señor seguridad. Calruchek ahí está. Vean, vean. Facilísimo. Ahí estuvo. 5, 6 yardas. Primero y 10. A mover las cadenas. Vean aquí. Se abre el hueco. Brownskill y Tomlinson lo abren. Y por ahí pasa el señor Calruchek. Ahí está. Primero y 10. Ya estamos en la 49 del terreno de los Bills. Y sigue corriendo el reloj. El engaño de Jetswip. Se la entregan a McKinnon. McKinnon ahí se traba un poco. ¡Me trabé! No supe qué hacer con el control. Segundo y 10 por avanzar. Se viene la pausa de los dos minutos. Vamos a dejar que corra el reloj. ¡Ay, no! La sacamos, la sacamos, la sacamos, la sacamos. ¡Bien! ¡Mámonos, vámonos, vámonos! ¡Bien! 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 Primero y 10 por avanzar. Estamos ya en la 31 de los Bills. Moviendo bien el reloj y quedan menos dos minutos. Creo que el juego ya está en la bolsa. Ahí Monster destacleado. Y pide su primer tiempo fuera a los Bills de Buffalo. Primer tiempo fuera. Segunda y 7. 1.54 el reloj. Señores, este juego, a menos que pasara una desgracia, ya es nuestro. Viene la Jetsuit con Divo Samuel y no llegó a ningún lado. Lo detuvieron atrás. Perdió un par de yardas. Piden su segundo tiempo. Aquí lo que me interesa ya es que pidan sus tiempos fuera a los Bills. Tercera y 10 por avanzar. Tercera y 10. Vamos a intentar el paso de pantalla con Yusno. Bajó rápido, bajó rápido. Linebacker. Perdimos más yardas. Pero ya que van a su último tiempo fuera. Y vamos a intentar 3 con Robby Gold. Robby Gold es de 50 yardas. Y viene bien por el centro. Viene con potencia. Ahí está. 3 más para los San Francisco 49ers. 24 puntos, señores. 24. Todo fue en la primera mitad. Pero en esta segunda, estos 3 puntos los saben a oro. Porque casi están finiqueteando el partido. Están a 2 touchdowns los Bills de Buffalo. De a nosotros. A 3 touchdowns. Con menos de 2 minutos. Sin tiempos fuera. Señores. Esta victoria. Ya parece que es nuestra. El señor Josh Allen no pudo hacer su magia. Lo que ha estado haciendo en estas semanas. La defensa de los Bills ha sido exhibida. No es buena contra la corrida. Y no saben correr el balón su ofensiva. Y van a intentar eso. Pero ahí van a estar. Fred Warner. Jimmy Ward. Drew Grindle. Y en el pase nadie. Nadie ya perdió toda la concentración Allen. Segunda y 10 por avanzar. Las sus indicaciones salen. Busca receptores. Intenta correr. No se la da aquí. Me quedé pasmado. Me quedé pasmado. Y Devin Singletary logra el primero y 10. Y se sale del campo. Error. Garrafal mío. Primero y 10 por avanzar. Ya están en la 49 de nuestro terreno. Todavía hay un poco de tiempo. Viene aquí Allen. Intenta cruzar el pase. Con un Singletary. Bueno, sí. Siete yardas. Pero sigue corriendo el reloj. Seis yardas. Segunda y cuatro. Está jugando en serie. Viene el pase aquí con el ala cerrada. Ahí. Primero y 10. En la yarda 37. Sigue corriendo el reloj. Primero y 10. Viene Allen. Allen busca, busca. Intenta correr. Intenta correr. No, no corrió. Lanza el pase pero nadie. Nada. Ahí estaba Sherman. Bien. Segunda y 10 por avanzar. Parado en el reloj. Segunda y 10 por avanzar. En la yarda 36. 28 segundos. Viene Allen. Allen está buscando. No encuentra a nadie. Sale nuevamente. Intenta correr. Intenta correr. ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde Jimmy Ward? Bien. Tercera y nueve. Tercera y nueve. Y en el pase volado. ¿A dónde? Se acabó señores. Se acabó. Se acabó. Los 49 ganan. McDermott no lo puede creer. Está frustrado. Está enojado. Porque Miami los alcanza. Y nosotros alcanzamos a los cardenales. Apúntenlo. Esto es un spoiler alert. San Francisco gana señores. Ya lo dije toda esta simulación. Correr el balón. Lanzar lo necesario. Detener la corrida de los Bills. E intentar que el señor Allen se equivoque. No entregar balones es la clave. San Francisco se puede levantar con esta victoria. No sé si tan holgada la verdad. Creo que será más cerrado. Tengo que mandarle un saludo al buen FAS23. Que de repente ahí me comenta. Y que debe mandárselo en esta simulación. Abrazos hermanito. Nos vemos el lunes para el podcast. No, el podcast va a ser el martes. ¡Go Niners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!